Bienvenidos a Con España Cuesta, déjenme antes de que empiece con el editorial porque voy a necesitar entrar con ganas por lo que está ocurriendo, con desgana viendo el papel que está adoptando España, o mejor dicho más que España, este presidente que nos ha tocado, el doctor Sánchez, con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero bueno, antes de que empiece y me lance, les voy a decir una serie de cosas que tienen ustedes que tener en cuenta. Bueno, ¿dónde se nos puede ver? Para que se lo digan a los vecinos, a los amigos, a todos los que puedan. Ya somos muchos, pero así seremos todavía más. En las frecuencias de televisión de TDT, 45 y 57. En Madrid, en la 8 en Zaragoza, un saludo para todos los de Zaragoza. Online, a través de retransmisión online, por internet, tv.eldistrito.es. En eldistrito.es, simplemente eldistrito.es, también nos pueden ver. En redes sociales nos pueden seguir en Twitter, Spana Acuesta, ya saben que lo de la ñ llegó tarde para Twitter. Facebook, nos pueden ver también en Distrito TV. Y en YouTube, donde pueden seguir el programa sistemáticamente, volver a verlo todo lo que ustedes quieran, el Distrito TV. Simplemente por el Distrito TV y ahí les sale el programa con España Acuesta y todos los demás del Distrito TV. A lo largo del programa, por cierto, les doy el número de WhatsApp a través del cual nos pueden enviar mensajes y así van apareciendo directamente en eso que llamamos crawl, para que ustedes vayan viéndolo y vayan respondiendo a las cosas que vamos diciendo. En WhatsApp, al 669-728-673. 669-728-673. Y les doy un consejo. Un consejo, por si ustedes están en estos momentos con problemas económicos, por si no llegan a fin de mes, por si están en estos momentos en una situación difícil, sin oxígeno económico, por decirlo de alguna manera. Bueno, en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han conseguido solventar las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven su preocupación de liquidez y lo hacen además con una simple llamada, llamando al teléfono gratuito 900-494-431. Se lo repito, 900-494-431. Y consiguen hasta 600 euros en solo 10 minutos. Una gestión de una llamada y pueden conseguirlo sin espera, sin papeleos, sin sorpresas. Llamando al 900-494-431. Entrando en la página web www.prestamosalcalá.es. 600 euros en 10 minutos. Microcréditos. Bueno, y déjenme ya que empecemos. Guaidó, Juan Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. No lo digo yo, no, lo dice la Constitución venezolana. Esto es una cosa que se le ha debido olvidar a Pedro Sánchez y a todos los mandamases que en estos momentos tenemos en Europa. Lo digo lo de Europa porque resulta que hay otras zonas en las cuales hay mucho más apoyo. Estados Unidos, el malvadísimo Trump, ya saben, se diga lo que se diga de Trump, siempre es malvado. Si tú sales a la calle, antes de santiguarte, lo primero que tienes que hacer es decir qué malo es Trump y así te dejan en paz. Es una cosa maravillosa que ocurre en este país. Bueno, pues el malvadísimo Trump ha reconocido a la persona que defiende los derechos legítimos de los venezolanos. Qué cosas tienen los malos, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el bueno? El bueno es Pedro Sánchez, que es muy social, más conocido como el doctor Sánchez por sus famosas tesis. Es tan bueno, tan bueno que no reconoce a un presidente legítimo elegido por la Asamblea Nacional de Venezuela. Claro, hay un pequeño problema. Esto de no leer tiene sus cosas. La Constitución venezolana recoge el mecanismo de nombramiento. Es decir, un mensaje a todos aquellos en la prensa española que están escribiendo el presidente autoproclamado. Bueno, autoproclamado será alguno de esos periodistas cuando decida convertirse en presidente de la comunidad de vecinos. No, Guaidó no es autoproclamado. Guaidó ha hecho uso de una potestad, o mejor dicho, lo ha hecho la Asamblea, elegida democráticamente, que ante la violación de los procedimientos constitucionales y democráticos, les recuerdo, Nicolás Maduro se cargó la Asamblea elegida democráticamente por su pueblo. Se la cargó directamente por decretazo. ¿Le daba poder la Constitución? No, pero Guaid modificó la Constitución. ¿Lo hizo según el reglamento, según la normativa interna de la Constitución? No, por algo es un dictador. ¿Cómo lo hizo? Saltándose todos los mecanismos. ¿Le consultó al pueblo que tenía obligación de hacerlo? No, se saltó el referéndum. ¿Y qué más le da si es un dictador? Bueno, ¿a quién está respaldando Pedro Sánchez? Al dictador. ¿A quién respalda el malvado Trump? A los que defiende los derechos y libertades. Cosas de la prensa progre. ¿Qué quieren yo que les diga? Bueno, en esa situación estamos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro Sánchez para vergüenza de España? Bueno, para vergüenza de España, España desde luego tiene memoria presente y futuro como para sobrepasar a todo este tipo de gente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos toca capear con estas personas ahora. Dice Pedro Sánchez que le da ocho días de ultimátum. Luego van a ver las carcajadas del dictador Maduro cuando escucha lo de le doy ocho días para que usted solucione esta situación convocando unas elecciones. Pero más allá de las carcajadas y de la vergüenza internacional, digo yo, o díganme ustedes, ¿ustedes le encargarían a un dictador que convoque unas elecciones? No sé, pensamiento que tenemos aquí algunos de los críticos. ¿Qué le vamos a hacer? Seguro que ya solamente por plantear esto somos fachas y peligrosos fascistas. Digo yo, si un dictador convoca unas elecciones, ¿hay alguna garantía electoral? ¿Hay alguna garantía democrática? ¿O va a hacer lo que ha hecho siempre? Es decir, ¿va a pegar un pucherazo como la copa de un pino y va a poner lo que le dé la gana? Bueno, pues eso es lo que acaba de hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice que es muy demócrata porque ha encargado a un dictador que haga unas elecciones. En estos momentos, si cogemos las fuentes auditadas por organismos internacionales, Human Rights Watch, se habla de 340 presos políticos, se habla de más de 150 muertos, se habla de más de 2.000 heridos, se habla de prácticamente mil, mil y pico personas desaparecidas. Si cogemos las no auditadas por este tipo de organismos y nos vamos a la disidencia venezolana, ahora si lo vamos a preguntar a William Cárdenas, persona que de hecho ha tenido que venirse a España por la situación que hay allá, la cifra de muertos se dispara, se dispara exponencialmente. Ustedes crean a cada una de ellas, pero se pueden imaginar qué es lo que pasa cuando en un país, no ya por volumen, sino directamente por una sola persona, por dos, por diez, por cien, te empiezas a cargar sistemáticamente a los que forman parte de la oposición. Digo yo, digo yo, que hasta internamente alguno de Podemos llegará a la conclusión de que se trata de un dictador asesino. Bueno, pues en España esto algunos partidos lo siguen negando. Van a ver a lo largo del programa gente de Podemos, van a ver la actitud que ha tomado el Partido Socialista y díganme ustedes si esa actitud, tan sociales que son algunos, se puede defender dentro de cualquier partido. Por cierto, simplemente por recordárselo a Pedro Sánchez, Guaidó forma parte de un partido que forma parte de la Internacional Socialista, ya no defienden ni a sus compañeros, es de vergüenza.